¿Qué es el metaverso? Para saber qué es, primero es necesario entender su significado. La palabra metaverso es un acrónimo compuesto por meta, que proviene del griego y significa después o más allá, mientras que verso hace referencia a universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá del que conocemos actualmente. En este caso es un nuevo ecosistema virtual y tridimensional, 3D, en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas, entre muchas otras posibilidades. Todo ello de forma descentralizada. Aunque el propio Zuckerberg decidió cambiar el nombre de Facebook por el de meta como una muestra de la importancia que tiene el proyecto para su conglomerado de empresas tecnológicas, también posee Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus, entre otras, el concepto de metaverso no es suyo sino que apareció hace décadas en el libro Snow Crash, una historia de ciencia ficción escrita por Neo Stevenson y que luego fue llevada al cine. Es importante saber que cuando se habla de metaverso no se hace referencia a una plataforma o marca en particular sino al concepto de espacio virtual. De hecho, la compañía de videojuegos en línea Roblox cuenta con su propio metaverso y es pionera en el desarrollo de varios aspectos, en parte por su experiencia con los mundos virtuales creados por sus usuarios, así como por la celebración de grandes eventos en su plataforma. También existen plataformas como Descentraland o The Sandbox que están basadas en la tecnología blockchain y que han desarrollado sus metaversos. Aunque hoy en día es fácil distinguir entre el mundo digital y el físico o entre lo online y offline, con la irrupción del metaverso se creará una frontera que combinará entornos virtuales y reales y que nos permitirá realizar las actividades de la vida cotidiana como trabajar, jugar, reunirnos con amigos, asistir a conciertos, acudir a eventos deportivos. ¿Cómo funciona el metaverso? Si con Internet es posible interactuar a través de la pantalla del ordenador, smartphone, tablet u otro dispositivo, sin restricciones de tiempo ni espacio, es decir, desde cualquier momento y lugar, con el metaverso el límite de esa pantalla se desvanece, ofreciendo una experiencia inmersiva, como si estuviéramos dentro de un videojuego y nos moviéramos por medio de un avatar que nos representa y que es capaz de tocar y mover objetos, de relacionarse con otras personas o avatares y de Influir en el entorno Aunque al metaverso es posible entrar desde el ordenador, los dispositivos como las gafas de realidad virtual y realidad aumentada, por ejemplo, ofrecen una experiencia aún más real. Pero más allá de la forma como accedamos, la clave del metaverso está en lo que podemos hacer dentro de él, gracias a la Web 3.0 o Web 3, como se conoce a la tercera generación de Internet. Mientras que la Web 1.0 se basó en el hipertexto, links o enlaces, y la Web 2.0, en la interacción, redes sociales, la Web 3.0 se basa en la creación e intercambio de activos digitales, NFTS, utilizando la tecnología blockchain. Justamente la cadena de bloques es la base para que el metaverso sea descentralizado y los usuarios y desarrolladores puedan ser los dueños de sus propios datos y contenido, así como poseer y comercializar tokens no fungibles. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el metaverso? Como el metaverso aún se encuentra en una fase de desarrollo en la que empresas como Facebook, ahora Meta, están creando la infraestructura necesaria para su funcionamiento, no están claros los límites sobre lo que se podrá o no hacer. Además, la intención de sus desarrolladores es que los usuarios puedan aportar ideas y llevarlas a la práctica en el metaverso a medida que la tecnología lo permita. Lo que sí parece evidente es que será la evolución de lo que hoy conocemos como Internet, por lo que algunos de los principales cambios se producirán en la forma en la que consumimos y creamos contenidos, y en cómo nos relacionamos socialmente. Trabajar Durante la presentación de su metaverso, Zuckerberg dejó claro que uno de los objetivos es que se convierta en un lugar de trabajo, en el que las personas se puedan reunir en espacios virtuales como si estuvieran físicamente, y cuenten con las herramientas necesarias para mantener reuniones, trabajar, hacer presentaciones, entre otras cosas. Divertirse Asistir a un concierto y sentirse como si estuviera compartiendo el mismo lugar con el artista y el público, pero sin moverse del salón de casa es uno de los ejemplos de cómo podría cambiar la industria del entretenimiento. Los eventos masivos tendrían la opción de ser presenciales, virtuales o un híbrido, según las necesidades de los espectadores. Comprar Pese a que en la actualidad ya es posible comprar de forma online, con el metaverso esta práctica sería mucho más real, pues el avatar de cada usuario serviría para probarse la ropa de forma virtual y así saber cómo nos veríamos con ella. También sería posible interactuar con el vendedor de la misma forma que lo hacemos en una tienda real, haciéndole preguntas sobre los artículos o pidiendo su opinión. ¿Cómo aprovechar las oportunidades del metaverso? Al igual que Meta, compañías como Microsoft, Google, Apple, ATKM y muchas otras del mundo de la tecnología están trabajando en el desarrollo de aplicaciones y herramientas para formar parte del nuevo universo virtual. Pero también hay empresas de diversos sectores que se han interesado en aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el metaverso, lo que configurará un nuevo ecosistema financiero basado en blockchain y las criptomonedas, y que podría ser similar al del mundo físico. Por ejemplo, la multinacional de moda Nike presentó Nickelan, una realidad paralela ubicada en la plataforma de juegos Roblox, y que permite a los usuarios hacer ejercicio o vestirse con la ropa de la marca utilizando sus avatares. La marca de automóviles BMW tiene planes para crear una réplica exacta de una de sus fábricas y hacer pruebas virtuales que luego trasladarían a la vida real. La compañía inmobiliaria Maraverse Property vende parcelas en varios de los metaversos que ya se han creado. Además de gestionar el alquiler o cuidado de las propiedades virtuales. Los NFT, token no fungible, por sus siglas en inglés, también forman parte de la economía del metaverso, por lo que pueden ser comprados, vendidos y expuestos en estos mundos virtuales. ¿Cuándo estará listo el metaverso? Saber cuándo estará disponible es una de las preguntas más frecuentes en torno al metaverso. Las diferentes plataformas que están trabajando en metaversos aún necesitan desarrollos de software y hardware para ofrecer la experiencia que prometen. El fundador de Facebook, por ejemplo, asegura que es un proyecto a largo plazo, por lo que puede tardar entre 10 y 15 años en estar listo. Incluso, es posible que no exista una fecha en concreto para su lanzamiento y que, por el contrario, los avances tecnológicos necesarios se vayan incorporando a medida que estén disponibles. Gracias por llegar hasta el final de este video. No olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.